Traico, daga de plata, es una yegua mansa de muy buena boca, ligera y de buenos andares. Tiene una buena doma de trabajo y de campo. Es una buena oportunidad para comprarla, entrenarla y presentarla en cualquier prueba funcional. Su padre, la campana de descuido, es un hijo del chuchoca. Y más abajo, tiene el calfeado alto del fuego, otro caballo bien presente en animales funcionales. Una yegua clásica, de buena combinación, con muy buena doma y con mucho futuro para quienes quieran seguirla y entrenarla para pruebas y competencias funcionales.